Las nominadas a Mejor Película Iberoamericana son Melina León, Inti Briones y Michael J. White por Canción Sin Nombre Durante todo el tiempo de la dictadura, Renate Saxa y Alexandra Galbís por La Cordillera de los Sueños Creo que la montaña es un testigo La Rosa Paula Hernández y Juan Pablo Miller por Las Siamesas Sí, seguro Mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue peor Ina Payán Estupinón y Leticia Carrillo Silva por Los Lobos Ustedes son lobos fuertes Y el Goya es para La Cordillera de los Sueños Patricio Guzmán cierra con esta Cordillera de los Sueños la trilogía que empezó en 2010 Con Nostalgia de la Luz donde viajó al norte de su Chile natal Más tarde al sur con el botón de NACA Turno ahora para esa enorme cordillera que es la columna vertebral de Chile Que a Patricio le sirve para hacer un repaso a los misterios de la historia pasada y reciente de su país Bueno, pues muchas gracias a la Academia, a los nominados ciberamericanos que son increíbles colegas Yo la verdad es que no conozco otro director como Patricio Guzmán Que haya pasado 50 años de su vida Y que haya dedicado toda su obra a hablar sobre la memoria Él ha dedicado medio siglo a contar la insólita historia de un país como Chile País no tan conocido Y él ha dedicado su obra completa a esto Así que creo que es un premio a su trayectoria A este medio siglo dedicado a su amor que es su país, que es Chile Es un premio también al documental que es su género por excelencia Y que es un género que ha sido el único que ha usado para contar esta historia Y sobre todo es un premio al regalo que Patricio ha querido hacer siempre a Chile Que es que el país nunca olvide Y que el país siempre cuide su memoria para construir de ahí Gracias Aplausos 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 Aplausos